Buenas tardes, muchas gracias por estar acá hoy, todos los que nos acompañan, las organizaciones sociales, sindicales, empresariales, religiosas, todos los representantes de la sociedad civil, la oposición que está hoy aquí también, varios representantes junto a los legisladores también del oficialismo, al programa Naciones Unidas para el Desarrollo, en su representante Carlos Felipe Martínez y Bernardo Blechman, todos los ministros y funcionarios también que nos acompañan, la verdad que es un día muy grato para nosotros en este esfuerzo que lanzamos hace más o menos un mes, con varias reuniones que hemos tenido con muchos de los que están aquí presentes, con el objetivo de lanzar esto que llamamos Compromiso Buenos Aires 2020, que tiene que ver con algunas ideas de base, en primer lugar la necesidad de reconocernos de que esta ciudad la construimos entre todos, uno le toca gobernar en un momento, le toca hacer oposición, le toca un rol dirigencial en una organización, le toca ser vecino simplemente, pero a medida que pasan los años, lo que vamos haciendo todos como dirigentes va marcando esta ciudad, va dejando un legado, va dejando deudas pendientes, y el poder reconocernos entre todos y sentarnos en un espacio común a dialogar, a pensar en largo plazo, a salir las urgencias y las miradas sectoriales con las que solemos encontrarnos en el día a día, en esta relación entre gobierno y sociedad civil, nos parecía muy importante como para poder parar un segundo la pelota más o menos 13 años después de que la autonomía de la ciudad se celebrase y empezara a funcionar, y pensando en una fecha que tuviera que ver con algo que va más allá de esta gestión, con el 2020, con una fecha redonda, pero que son 10 años que en algún punto nos permitan marcar objetivos que trasciendan y que sean objetivos comunes. En gran parte ese espacio que estamos generando y que hoy damos comienzo formal, tenía que ver también con introducir dos variables que nos parecían muy importantes y que en algún punto nos unen sin que muchas veces seamos conscientes de ellas. En un lugar la constitución de la ciudad que fue sancionada en su momento y que planteó metas, planteó objetivos, planteó sueños y que hoy tenemos que asumir el desafío de evaluarlas, ver cómo estamos respecto a esas metas y cómo podemos lograrlas y alcanzar todo lo que nos falta todavía. Y en ese segundo lugar, que es muy importante para poder llegar a todo eso, es el presupuesto. Entender el presupuesto, compartir el presupuesto, discutir las tensiones que surgen en un presupuesto, más allá de la coyuntura y más allá del día a día, del rol del gobierno y del poder ejecutivo que tiene que llevar adelante ese presupuesto y de la legislatura donde institucionalmente se debe debatir entre todos los sectores. Pero la constitución y el presupuesto deben ser cosas que entendamos y conozcamos todos. En primer lugar, en esta primera etapa, las organizaciones y el gobierno. En segunda etapa, probablemente a partir del año que viene, si fruto de este diálogo podemos asumir ese compromiso, también llevarlo a la ciudadanía, porque creemos que todos los vecinos tienen que entender dónde estamos parados, dónde tenemos que trabajar para poder mejorar nuestra realidad y saldar todas las cuentas pendientes que tenemos. Claramente como objetivo de esta primera etapa, que va a durar hasta diciembre y en el que va a haber una serie de talleres que ahora Bernardo nos va a contar sobre la metodología, planteamos en primer lugar como objetivo la posibilidad de mejorar las condiciones de gobernabilidad de esta ciudad para poder alcanzar esos objetivos. Salir del corto plazo, salir de las urgencias y de las tensiones nos debería permitir poder mirar en el largo plazo y poder a partir de ahí entender nuestros problemas del hoy de otra manera. Y en segundo lugar, también revitalizar y rediscutir sobre los órganos de participación que tenemos en nuestra constitución para ver cómo poder hacer para darles un nuevo empujón desde las cosas más ligadas a los ciudadanos como el presupuesto participativo o la discusión de las comunas, hasta los ámbitos estratégicos como el Consejo Plan Estratégico o como el no creado a un Consejo Económico Social. Esos van a ser algunos de los objetivos de esta primera discusión. En esta primera etapa de estos 40 días, como les decía, han participado más de 300 organizaciones de todos los tipos de la ciudad de distintos niveles, de distintas temáticas, de distintos temas. Y por suerte nos hemos encontrado del lado positivo una muy buena predisposición al diálogo, una muy buena actitud de comprometerse en este ejercicio. Por otro lado, también tenemos el desafío entre todos de superar la fragmentación y la división que tenemos, tanto a nivel de la política como de la sociedad civil y de toda la ciudad de Buenos Aires, para poder redoblar los esfuerzos de encontrar esos puntos en común. Bueno, simplemente esa era la introducción general, ahora los dejo con Bernardo y les agradezco nuevamente por estar acá.